El maestro Alejandro Murat Hinojosa presentó a funcionarios que estarán a cargo de diferentes dependencias, donde al licenciado Roberto Villalana quien fungía como director de las Unidades Móviles. Desde el 22 de marzo del 2017 lo nombraron delegado regional del Istmo de Tehuantepec y en su lugar queda Jorge Zárate como director de las Unidades Móviles. Mientras que a Eufrosina Cruz Mendoza la nombró el gobernador del estado como secretaria de Asuntos Indígenas, SAI, además de que a el ex secretario de la SMVI, Francisco García López lo nombraron como secretario particular. En este sentido el gobernador nombró a Moisés Molina como jefe de la Unidad de Contenidos de la Oficina de la Gubernatura, donde durante su discurso a medios de comunicación el mandatario solicitó a los funcionarios a que trabajen de manera responsable y en beneficio de Oaxaca. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!